¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quiero recomendarle a ustedes unos videos que grabamos hace tiempo, porque vale la pena verlos. Miren, uno es acerca de los relojes con historia, porque hay relojes que aportaron mucho a la ciencia y a la tecnología y que en su momento jugaron un papel muy importante en el desarrollo o desenvolvimiento de una nación o bien en el desarrollo de un conflicto bélico. Sí vale la pena entender cuáles son esos relojes y por qué valen tanto. Y tengo el otro video que les quiero recomendar, que es el de los relojes de bolsillo. Se usaron mucho tiempo, desde antes que se usaran los relojes de pulsera, pero hoy por hoy todas las marcas interesantes e importantes de relojes tienen también su versión actualizada de un reloj de bolsillo. Véalos usted a ver qué le parecen y si le gustan, háganos por favor darle like y espero que les sean de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!